Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el cómic Star Wars The High Republic número 1. Bueno, pues por fin me ha llegado el número 1. Ya sabéis, este es el inicio de la nueva era de Star Wars, situada 200 años antes de las precuelas. Además, fijaros que tenemos, lo primero de todo, esta especie de croquis de mapa de las diferentes eras y donde está situada cada película, cada serie hasta ahora. Tenemos aquí un poquito quienes han sido los que han hecho esta nueva serie. De hecho, el equipo se va a ocupar por ahora, de los números que voy viendo, se van a ocupar de todos. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, lo primero de todo, si no habéis leído Light of the Jedi, os vais a perder bastantes cosas, pero se puede leer sin haber leído la novela. Yo os recomiendo que la leáis primero, la novela de Charles Hall, y luego leáis el cómic. Pero aún así, lo que vamos a tener es una historia en la que veremos a esta Padawan y a su maestro Trandosano Eskir. Y bueno, pues se van a encontrar con un problema, lo van a solucionar y vamos a ver a varios de los personajes que a lo largo de la nueva Alta República, pues veremos brillar con una luz nueva. Ya veis, además tenemos un par de extras para un inicio de una etapa que por ahora tiene muy buena pinta. No es el único número uno que he conseguido. Gracias al catálogo Previews he podido, pues en su momento, pedir varios de los números uno, cuatro en concreto, la verdad que con unas portadas muy chulas, sobre todo esta. Ahora no me acuerdo, perdonadme, no me acuerdo de quién es, pero había más, solo conseguí estas. Que la lectura os acompañe siempre. Chau! 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 Chau!